Hola, hola familia bonita de YouTube, bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en este canal Y bueno mis amores, aquí como me ven como Doña Florinda, me estoy amordando un poquito el pelito No les voy a adelantar nada, ustedes van a ver lo que vamos a estar haciendo O hacia donde vamos a estar yendo, a quien vamos a estar buscando La mayoría, o sea las personas que ven mis videos ya saben Que cosa es, pero bueno, los que no, ahí van a saber a medida de que coge el video Y nada, te invito a que vayas conmigo a este lugar y veas todo lo que vamos a estar haciendo Así que quédate en este video, pero no sin antes suscribirte y darle like Que es totalmente, totalmente gratuito, así que comencemos Y bueno mi gente, voy a ir bien básica, un gin, pulver blanco, tenis Y mi bolso que no puede faltar, eso es lo que me voy a estar poniendo Y caballero, así quédate, miren El pelo como me queda con esa Con esa rizadora que no necesita O sea, no necesita calor, es bien natural Y miren que bonito, a mi me encanta el pelo así Obviamente esto ahorita va bajo piso porque no tengo puesta alaca ni nada de eso Entonces él no se va a mantener por mucho tiempo así Pero si te lo monta bastante, bastante Me encanta como me queda igual Me hice un moño de maquillaje de una persona que no se maquilla Y que no le gusta mucho, mucha cantidad de maquillaje en la cara La verdad es que nunca, nunca me ha gustado Aquí solamente tengo protector solar, un poquito de rimel Rubor que si me gusta y creyón Eso es básicamente lo que yo siempre me hago Y bueno, peinarme así como un poquitico las cejas Y nada caballero Aquí mi bolsito con el money money Y así quede Esto y voy a esperar ya que venga el carro a buscarme Aquí acabábamos de salir Estaba el día un poco nublado Y como lloviendo ahora mismo en Cuba El clima ya se siente que está refrescando Ya no es el calor que había Bueno, en verano ya se siente el cambio de tiempo Ahora viene una de las temporadas que más me gusta Y es la temporada invernal Ya que aquí en Cuba ni es tan frío Ni tan caluroso Y el clima se siente súper súper bien Pero está cremoso o es Está bastante bueno, yo lo vi Santa Clara no es como La Habana Que se mete ahí tres horas Bueno caballeros Nos quedamos ponchados Estamos en Ranchuelo Nos quedamos en Ranchuelo Y estamos ponchados Nosotros teníamos pensado Ir a la Candonga Porque necesito comprar Vini Vasni Marino Para la puerta de al frente Pero me parece que a la Candonga Por lo menos Para la ida para allá No vamos a poder llegar Estaba yo preguntando Que si esto era Ranchuelo Y dice una señora Lo peor de Villa Clara Bueno no tardó ni 10 minutos En cambiarle la goma al carro Ponerle la de respuesta Y a seguir con nuestro viaje Que aún íbamos a mitad de camino Si eres de Cienfuegos Y quieres moverte por acá Por la provincia O también fuera de provincia Es decir para otras provincias De aquí de Cuba Voy a dejar el número De este taxi Este muchacho El número por aquí en pantalla Lo voy a estar dejando Pueden llamarlo Y él está disponible Las 24 horas Para el servicio de taxi El número por aquí Y él está disponible Mez Valentine Lo voy a ella Rivers Segre Con measurements Lo probably Un pasado Para el Lo pasado El marino tiene aquí, marino, 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 que sirve para el sol y esas cosas, o sea para exteriores. Barní de exterior. De exterior. ¿De eso vale? él lo abrió marino 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 marín marín marítimo y aquí estábamos justo en la entrada del aeropuerto de santa clara me encanta que mi esposo venga por acá por santa clara más que por la habana ya que además de que queda súper cerca es un viaje bien pero bien rápido en el aeropuerto no se tarda mucho tiempo sale súper rápido y muchas veces ni tiene que pagar nada es es vaya muy pero muy cómodo bueno ya estoy aquí ah 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 este es un aeropuerto bastante pequeñito en comparación con el de la habana pero venden bastante cosita venden café venden sándwich bebidas y no hay tanta cantidad de personas la verdad es que siempre mi esposo tarda bastante casi siempre es uno de los últimos en salir y es que como que las maletas son las últimas que salen las maletas de él y bueno siempre tenemos que esperar bastante nosotros andábamos apurado allá en la candonga porque por el tema de que ya el vuelo había salido justo cuando nos ponchamos pero la verdad es que estuvimos súper a tiempo estuvimos esperando que llegue alrededor de una hora a que saliera y y ah 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 Música no puede ser, ayer fue el primero comer un pancito ahí ganaron la gente nos fuimos de nuevo para la kandonga a ver si está abierta ahora ¿están haciendo los días sin cubo? si ya es que está de tiempo frío si ya está cambiando el tiempo amigo para siempre nuestro tiempo de amistad ¿cuál es el carro? ¿está al lado mío? bueno cuando ¿está al lado mío? si ay mi madre caballero ustedes saben que allá en la casa estamos en proceso de pintar lo que es las puertas las dos puertas de los cuartos y la puerta de enfrente de hecho estuve aquí para comprar un baní que fuera para exteriores y resulta ser que vimos que la pintura blanca de aceite para pintar las puertas acá en Santa Clara estaba mucho más barata allá en Sin Fuego nos costaba 11 mil pesos el galón y aquí en Santa Clara nos costó 8 mil 700 pesos por ahí sí 8 mil 700 pesos nos costaba el galón de pintura blanca entonces decidimos comprar la pintura blanca aquí en Santa Clara la verdad es que para estas cosas de pintura sí lo hay es súper barato en comparación con Sin Fuego pero por favor el precio de la comida de las galletitas y esas cosas súper súper caras o sea está carísimo en comparación con Sin Fuego al menos aquí en La Candonga no sé en otros lugares yo sé que aquí generalmente en estos lugares sí es un poco más caro entonces nada decidimos aquí comprar la pintura y también compramos aceite para hacerle el cambio de aceite en motor de ahí fuimos a cruce o sea pasamos por cruce y llegamos hasta el hombre que le está puliendo las defensas a Cuca Cuca es la máquina que estamos armando y a ver cómo estaba el trabajo a ver si se podían recoger o cuánto tiempo iban a demorar bueno la gente está trayendo afuera hasta panelitos chiquiticos y la gente lo están comprando aunque sea algo muy convertido porque si no chiquito mira quién te traigo mira quién te traigo mira quién te traigo mira la papi 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 estamos en casita ehm pero este video no se acaba porque aquí en una de estas maletas que trae mi esposo hay un regalo de una suscriptora que nos mandó a nosotros ehm unos dulces que nos mandó hecho por ella y entonces lo voy a abrir porque yo estoy loca por probarla y lo vamos a abrir ahora y lo vamos a estar probando eh ahorita también vamos a llevar a pelar eh mi esposo se va a ir a pelar y se va a pelar el niño también entonces eh o sea el video sigue aquí están los dulcitos de a ver aquí están los dulces míralo aquí con esto no y aquí está mentira fue No hay nada, mamá. Mami. Este rebaja el chocco con el perito. No hay nada. 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 A ver. A ver. Yo veo que hay algo de fresas. Yo creo que no lo hagas en fresas. mi madre, que rico se ve eso dale uno a tu mamá dale ¿de qué sabe? ese es el coco coco prueba dulce dulce ven con papi ven con papi sí, mi amor, ven con papi que rico está el de coco ay, que rico está el de coco el de coco está dulce de leche dulce de leche ay, que rico mira este, tirando el dama acá lo que yo necesito porque comí chocolate no, el de coco está dulce dulce ay, que rico ¿tú probaste el de chocolate? estoy probando el de leche todo está rico voy a necesitar el de todo el mol no, pero para que tu mamá lo pueda probar de sabor en sabor ese está como cremosito así por dentro como una cremita ¿y qué sabor es el que tienen en medio? una nuez este de chocolate divino el de coco me encantó te ama voy a probar este todo está rico está como fresco voy a probar este preferido ese es el sabor preferido de mi mamá el chocolate igual que el mío pero el de coco está riquísimo el de coco y el de chocolate fueron los que más me gustaron ya por último mi esposo y el niño tenían una cita para pelarse ay caballero que trabajo estoy pasando yo con el Samu para poder pelarlo bueno les cuento que después de esto el balbero no pudo pelarlo bien se tuvo que parar el proceso porque estaba llorando muchísimo y yo fui la que tuve que pasarle la maquinita en la casa y bueno lo dejé bien bajito y bueno nada aquí mi esposo se peló porque acá la tacaña extrema le dijo que un pelado en Estados Unidos costaba 40 dólares y aquí en Cuba costaba un dólar que viniera con una gorra y se pelara aquí en Cuba no sé si escuchan los gritos de Samuel allá adentro yo salí para acá afuera porque la verdad es que no, no, no a mí no me gusta la verdad es que no me gusta me pone malísima que él está así dando gritos pero igual hay que pelarlo él tiene que perderle el miedo la otra vez fue histórico histórico, histórico el poder pelarlo pero salí para acá porque es como que conmigo se pone más malcriado y nada aquí se acaba este video y nada espero que les haya gustado y no olviden dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho nos vemos el domingo ahora sí ahora sí nos vemos el domingo bye yo lloro mucho el nene yo me voy para la casita me doy un baño porque está allá me voy a ver un tom